Hola, mi nombre es Alejandro Ramos, soy el padre de la alumna Andrea Neir Ramos González que estudia en la Escuela Normal de Moncloa, en la Licenciatura de Educación Preescolar. Hoy viralizaré la lectura con la obra El Tren, del autor Marcel Scho. Empieza el mes de junio y el cólera llega a Marsella. Decían que la gente moría como moscas, se caían por la calle, en el puerto, donde fueran. Era un mal terrible, dos o tres convulsiones, un ímpido ensangrentado y se acabó. Ya desde el primer ataque se dejaba frío como un bloque de hielo. Y la cara amoratada de los muertos tenían ronchas del tamaño de una moneda de cinco francos. Los viajeros salían de la sala de fumigaciones con una nube de vapor fétido que los envolvía la ropa. Los agentes de la compañía se mantenían alerta y nosotros veíamos sumarse a nuestro triste oficio un motivo más de inquietud.